El nuncio apostólico fue la pieza clave para que el gobierno se diera a iniciar un proceso de diálogo de cara a la posible entrega de los insumos del diario La Prensa, retenidos en aduana desde hace 73 semanas. A través de un comunicado, los directivos del diario señalaron que los costos de bodega que se generaron durante todo este tiempo no deberían ser asumidos por el rotativo. Nos dieron permiso para ir a inspeccionar toda la materia prima que nos tienen en la aduana. Nos dieron promesa de una vez revisado, pues, que nos van a dar la orden para sacarlo. Ya nosotros fuimos a revisar todos los materiales tan buenos, todos los insumos, papel, tinta, todo eso, también en buen estado. Nosotros estamos esperando nada más la confirmación de que ellos nos digan, sáquenlo. Nosotros ya los fuimos a revisar y están en buenas condiciones, entonces solo estamos esperando la orden de la aduana para que trasladara nuestro material a nuestra planta y comenzara a funcionar normalmente. ¿Qué cantidad de papel y de insumos les tienen retenidos? Exactamente, el dato no te lo puedo dar. Tampoco tenemos orden de darlo, pero es material que tenemos para trabajar por lo menos seis meses. ¿Cómo han hecho en estas últimas semanas? Son 73 semanas que han pasado sin ustedes tener la materia prima. Bueno, como puedes ver, las bodegas están limpias, totalmente sin papel, porque toda la materia prima que nosotros teníamos para nuestra imprenta, además de que el trabajo se cayó por los problemas que hubieron, pues nosotros ocupamos todo ese material para seguir sacando el periódico, para seguir informando a la población. ¿Qué cantidad de personas trabajan en esta rotativa cuando teníamos insumos? Aquí en lo que es el área rotativa trabajan alrededor de 100 personas. Ahorita solo hay 20. ¿Ya tienen confirmación de si estarían pagando algo por el material que estuvo retenido en bodega? Eso es un trámite que se está haciendo. Ahorita no te puedo dar una información sobre eso, hasta que es algo que se está negociando, es algo que todavía no te puedo decir, mira, vamos a pagar tanto. El diario La Prensa es el principal medio de comunicación escrito, con línea editorial independiente y crítica al gobierno. Durante la dictadura somocista también sufrió ataques y cierres en múltiples ocasiones. Marcos Medina, Noticias 12.